Buenos días, amigos. Mi nombre es Daniel Vázquez Barrón. Pertenezco al Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Nuevamente estamos ante una instancia de votación el día 28 de mayo, el próximo domingo. Esta semana se inicia ya el tramo final de esta carrera de cada cuatro o cinco años, según el momento que se repite este refrendar, este legitimar, este acto de convocatoria a la fiesta de una presunta democracia de las oligarquías o democracia de los partidos políticos en el Estado. Nuevamente, el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional nuevamente convoca a la abstención para no participar de este juego que está trucado, de este juego que está hecho para que esta oligarquía siga explotándonos y siga haciendo su dinero, su negocio y cuente con nuestro aval, nuestro cheque en blanco, puesto cada cuatro o cinco años en una lista de partidos que no representa al elector, porque el elegido fue previamente puesto en las listas a los que se les pide a los ciudadanos que concurran adherirse a listas a elecciones ya hechas con anticipación varios meses en otro lugar y que no corresponde más que a delegados de los propios partidos políticos. Abandonemos la identificación sentimental a un partido político como si fuera de una tribu y empecemos por el camino de la razón, el camino de la iluminación para poder llegar a conquistar la libertad política colectiva y no seguir agregándole cadenas a esta servidumbre. La abstención no es un fin en sí mismo, no tiene por fin derribar al gobierno, pero sí quita legitimidad, le quita autoridad y por lo tanto lo expone a que en cualquier circunstancia pueda ser derribado, por supuesto pacíficamente, porque nosotros no proponemos la violencia, proponemos conquistar la libertad política colectiva por medios pacíficos, pero para ello hay que saber para qué se movilizan las personas, cómo hay que salir y cómo hay que defender nuestros derechos, pero principalmente para poder defendernos nuestros derechos debemos empezar por conquistar la libertad política. Pues bien, una vez más debemos abstenernos, hay que abstenerse, hay que ponerse de pie y hay que decir que no. Se puede abstener simplemente porque no le interesa la política, pero esto no es lo que proponemos nosotros, nosotros proponemos la abstención activa, es decir, la abstención consciente de que es un acto político para quitarle autoridad a esta clase gobernante que nos ha violado y que nos ha robado y nos continúa robando nuestra libertad y también con ello nos roba nuestro patrimonio. En fin, una vez más solicitamos la abstención, que se ponga de pie el ciudadano, pónganse de pie porque no se puede votar si no hay democracia, sino lo único que se hace es darle la cova y darle aliento y darle viento en la camiseta a este sistema que nos roba y que no nos permite ser libres. ¡Pongámonos de pie!